3, 2, 1 Espero que estés preparado para ver cosas en este video Que si las subimos a TikTok nos cierran la cuenta Literalmente si subimos eso a TikTok nos la cierran Lo que estamos a punto de hacer son retos videoales de internet super épicos Así que prepárate, ponte cómodo y comencemos con este video Ok, tenemos esto que parece un pino de bolos Esto parece algo con lo que una chica se divertiría Tienes razón, parece un largavista Las chicas se divierten mucho con eso Todos saben que a las chicas les encanta un largavista Les voy a mostrar lo que tiene dentro Mira, trae una pócima dentro Voy a echar la pócima aquí Lo volvemos a cerrar y soplo Paren aquí el video y pongan una foto para mi Instagram Quiero que vean como está todo esto lleno de burbujas, loco Este huevo que están viendo aquí está a punto de correr muchísimo peligro Podría romperse, pero si tiene mucha suerte se salvará Arriba colocamos este tubo Y para finalizar el huevo va aquí arriba Él va a realizar una pirata extrema Y si todo sale bien va a caer en el agua O sea, nosotros vimos por internet que esto funciona Pero no sé, no sé, siento que no va a funcionar No tengo fe Uno, dos Casi matas a huevilio Hicimos algunos acomodos Y lo vamos a intentar de nuevo Uno, dos, tres Vamos a poner tu velocidad a prueba Tienes solo 5 segundos para dar like Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 Debajo de esta cúpula que está aquí Hay una cosa con la que haremos algo súper divertido Así que para revelar lo que hay aquí debajo Debemos echarle esto Lo voy a desintegrar por completo Se va a derretir todo Y vamos a poder ver lo que hay abajo Bueno, vamos con esto Ey, 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 ey Wow, 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 wow Alto ahí Esto es para más adelante del video En este momento del video llega un reto Muy chévere y muy cute Comida gigante versus comida miniatura Tenemos que hacer primero una pizza miniatura Y después hacer una pizza gigante Pero esto, Bruno, lo vas a hacer calvo ¿Qué? Te compré una calva, mira Mira esto, qué raro Me la voy a poner Estoy listo para cocinar Comencemos a hacer esta mini pizzita Le ponemos las cucharaditas todas lindas de harina Le vamos a poner una cucharadita de aceite Le ponemos un poquito de levadura Ahora necesitamos ponerle agua Y llegó la hora de revolver Como pueden ver la mini pizzita ya está lista Va directo al horno Ok, ya salió la mini pizzita del horno Y así es como quedó Hay que picarla ahora Vamos a degustar la mini pizzita Está muy buena Se sabe muy bien Ok, ya vimos la pizzita miniatura Ahora llegó el momento de lo bueno Vamos con la gigante Vamos a hacer un slice de pizza gigante Aquí tenemos la masa Ok, aquí está la masa Lo que vamos a hacer es irle dando forma Mientras que hacemos esto Nos recordamos de cuando éramos pequeños E hicimos nuestra primera pizza Que salió horrible Ahora somos unos expertos haciendo pizza No quiero presumir Pero nos queda muy, muy bien Vamos a echarle la salsa Ya esto se está empezando a ver como una verdadera belleza Para que esta pizza quede perfecta Primero la vamos a precocinar en el horno Y después le vamos a poner el queso Y la vamos a volver a meter en el horno Trucos de alta cocina de pizza Con la magia de la edición ya la pizza está precocinada Ahora vamos a ponerle queso mozzarella No se le puede echar ni mucho ni poco Hay que echarle lo justo Para que quede perfectamente delicioso Vamos a ponerle los peperonis Esto es lo más delicioso que se le puede poner a una pizza Vamos a llevarlo al horno Y con la magia de la edición Lo vamos a tener listo ya mismo Ya sacamos la pizza del horno Y así es como quedó Vean este slice de pizza gigante Está enorme Y ahora mismo me provoca darle un buen mordisco Para ver que tal está Dámela en la boquita Bruno Dámela en la boquita La prueba, la prueba, la prueba Oh my God Esto está increíble Quedó deliciosa No les voy a mentir Joel es un chef de pizza Mi respeto bro Te quedó genial esta pizza Algún día abriré mi propia pizzería Espero que estés listo para esto Fíjate lo que está aquí atrás Es un globo que tiene algo muy cool adentro Le voy a lanzar este dardo para explotarlo 3, 2, 1 Vean esto Ahora mismo te voy a mostrar Cómo hacer una escultura de vidrio falso Lo primero que necesitas es Una bolsa de hielos Ahora que tenemos esto lleno de hielos Viene la verdadera magia Esto que tengo aquí Es azúcar derretida Ahora vamos a echarle un poco de agua a esto Oh Miren Holy moly Esta escultura Miren ustedes esto Parece un coral Comestible Espero que estén listos para algo súper súper delicioso Aquí tenemos chocolate fundido Ahora lo que vamos a hacer Sumergir este globo en el chocolate Miradle el peinadito que le quedó Ya después de un rato se desolidificó este chocolate Vamos a sacar el chocolate de aquí Ahora viene la parte especial de esto Oh 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 Sí Como pueden ver bajo esta cúpula había un delicioso helado Vamos a probarlo Mmm ¿Qué es esta cosa? No tengo ni idea de qué es Joel y yo siempre estamos gastando nuestro dinero en cosas rarísimas Simplemente para divertirte a ti Que merece ser divertido Voy a abrir Bruno 101 Acabo de ver en este paquete Que golpees el sobre Le voy a dar un golpe Y vamos a ver qué ocurre Oh Se está inflando Bruno creo que en cualquier momento va a explotar Oh Solo con darle un puñetazo a esta pequeña bolsita Salió esta cosa Que habrá ahí adentro Oh No 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 pero no se rompe Oh Mi oído Joel puede ser músico Oh Oh Huelelo Ah 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 Ya apesta Voy a cortar este Y vamos a ver qué tiene adentro Ahora saco esto Este es el globito Que se infla Y ahora vamos a cortar esto Y vamos a ver qué es lo que hay adentro Trae un polvo Y una bolsita con un líquido Echa este compuesto aquí a ver qué ocurre Fíjate Ve Reacciona No pero esto no huele a vinagre Esto huele a peo Ok Vean esto Una caja entera de chicles Vean Esto trae 24 paquetes Cada uno trae 5 chicles 24 por 5 ¿Cuánto es? Muchos chicles Muy bien Y lo más curioso de esto Es que son súper ácidos Y Joel y yo Vamos a hacer una competencia A ver quién se puede meter Más chicles a la boca Que te voy ganando 5 En esta caja hay 120 chicles Y tú y yo nada más pudimos meternos 10 cada uno O sea que fraude Qué estupidez tan grande Está súper ácido Llama a la ambulancia Bruno se está muriendo Estoy muy emocionado El niño que traigo dentro Está muy feliz Esto no es solo una pista de carros Sino que también es una pista de carros Buen chiste Aquí está una pista Y aquí unas cosas para armar un carrito En la televisión Te sacan estas propagandas Que sí que de pistas Hot Wheels Y entonces salen los niños Súper divertidos Así lanzando esos carros Para todos lados Salen los niños jugando en un volcán Exactamente Pero tú en tu casa juegas En el cuarto de tu abuela Y el cuarto de tu abuela no es tan épico Por más que sea Sí Y se supone que este carrito Debería dar la vuelta Y seguir por acá ¿Será que lo logra? 3 2 1 Pero esto es un juego de niños Nosotros vamos a ir por algo mucho más extremo Vamos a hacer una pista súper extrema Entonces la idea es Que el carrito de la vuelta Pase por el aro de fuego Y caiga en la piscina infectada de tiburones 3 2 1 Literalmente yo le dije a Joel Joel quiero que un carrito Pase por un aro de fuego Y caiga en la piscina de un tiburón Y Joel me dijo ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí Yo hasta te dije que no Yo te dije No, no vamos a hacer eso ¿Qué? Y no sé cómo ocurrió Pero pasó Y lo logramos Reto superado Esto que estoy a punto de mostrarte Ni siquiera lo he visto en TikTok Voy a encender esta vela Aquí debajo de este agua Lo primero que voy a hacer Es colocar la vela Sobre el agua La enciendo ¡Aaah! La enciendo con cuidado De no quemarme Y ahora voy a sumergirla Debajo del agua Sin que se apague Vean ustedes Esto es impresionante Esto es mágico ¿Qué? Sí, ahí está Está la vela encendida Debajo del agua, gente A Manny le encanta el huevo Le gusta chuparlo y lamerlo Te digo algo risa No ¡Sucio! Este experimento que vamos a hacer Sirve para comprobar la dureza de un huevo Y es muchísimo más de lo que tú te imaginas Es una auténtica locura Ahora le ponemos este plato aquí arriba Y ya podemos comenzar a montarle peso ¿Será posible que un huevo soporte una piña? Vamos a comprobarlo ¿Puedo ver? ¡Oh! ¡La aguanta! ¡La aguanta! ¡Soporta la piña! ¡Sí! Sigue intacto ¿Puede acaso un huevo resistir una sandía? Vamos a probar Está difícil ¡Oh! ¡Oh no! ¡El huevardo murió, Joel! Sin embargo hay que darle créditos al huevo Soportó la sandía por unos cuantos segundos Voy a hacer levitar con magia esta pelota que está aquí No hay trucos Es pura magia Vean, hicimos este hielo Vamos a echarle el chocolate al hielo Ahora le damos la vuelta Es un vasito de chocolate Vamos a agarrar una bolita de helado Y la vamos a echar adentro de este vasito Es un shot de helado con chocolate ¡Delicioso! Vamos a ver qué tal está esto 10 de 10, muy bueno Les voy a leer lo que dice aquí en la etiqueta Inflables ruidosos para afición Colombia Dice que son ruidosos Vamos a ver si es verdad que hacen ruido Vamos a hacer el desempaquetado Los abro Estas cosas dentro Tiene la bandera de Colombia ¡Qué bonito! Que se mudó ¡Bruno! ¡Ah! Se le clava el sorbete, popote, pajilla o pitillo por aquí Y ahora lo inflamos Si esto se le hace así ¿Qué hago con esto? ¿Qué se hace? Bro, no sé Compramos estas cosas Pero no sabemos para qué sirven Creo que esto es para... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Eh! Estos que son ruidosos Quien sepa cómo usar esto Debe estarnos viendo Molesto, molesto Molestísimo Es una verdadera pena Déjenos en los comentarios Si ustedes saben cómo se utilizan estas cosas Ok, llegó el momento que todos estábamos esperando Vamos a ver qué hay debajo de esta cúpula ¡Oh! Mira cómo se desintegra eso ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! Quedó como una especie de chicle Pero ahora ya podemos revelar lo que estaba aquí debajo Que eran estos fósforos Los vamos a utilizar para el siguiente experimento No quiero que se desperdicie la piña Así que voy a hacer un corte muy preciso Bueno, el corte fue demasiado limpio La piña está llena de fósforos aquí arriba Vamos a encenderla Uno Dos Tres ¡Oh! ¡Gigante! ¡Oh! ¡Cumpleaños! Pero cómo nos dibujan de que íbamos a cantar cumpleaños No sé, estamos conectados Las personas que nos siguen en Instagram Ya habían visto partes de este video Porque toda la semana siempre subimos spoilers de los videos En nuestras historias de Instagram Así que si tú también lo quieres ver Ve ya mismo y síganos en Instagram a los dos Y debo decir que el video que haremos para la semana que viene Loco, va a estar muy bueno Ahí lo dejamos Y bueno, nada Los queremos mucho Espero que se hayan divertido aquí En compañía de nosotros Suscríbete en esta bola aquí arriba También puedes ver este video y este video Eso ha sido todo por hoy ¡Adiós!